Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes Primero, la gente de Steam ahora va a dar reembolsos si Steam finalmente va a tener un sistema de reembolsos Un sistema apropiado de reembolsos, así que ya lo saben, esto empieza el día de hoy Y alguna manera de pedir reembolsos son, por ejemplo, si has comprado un juego por error O de repente has jugado, perdón, has comprado un videojuego que no corre tu PC O de repente, no sé, compraste por error un bundle en vez de comprar el juego solo O sea, prácticamente va a haber muchas soluciones, así que ya lo saben, vas a poder pedir reembolsos Inclusive si has hecho una pre-order de un juego, vas a poder pedir reembolsos O sea, wow, ese pre-order de Call of Duty Black Ops 3 Un mes antes de que se haya jugado, oh puta, no, no, no tengo plata, me reembolso Y ahí está, reembolsos Así que ya lo saben, nenes, reembolsos locos PlayStation 4, dos nuevos modelos de PlayStation 4 se vienen Sí, Solid está trabajando en dos modelos de PlayStation 4 Una PlayStation 4 vendría con un terabyte de disco duro Si la FCC, que es The US Federal Communication Commission Publicó certificados en la cual se demuestra que PlayStation, la gente de Sony va a traer dos consolas nuevas de PlayStation 4 Los dos modelos son la CUH-1215A y la CUH-1215B Así que ahí está, se viene con todo Ya estamos cerca de la E3 Así que... Yo si sale una Play 4 de un terabyte, sí me lo voy a comprar Voy a regalar Estaría chido, ¿no? Me salía carísimo mandar a tu país con la puta Play 4 Deluxe Vamos a sortear, a regalar una Play 4 con el juego PT A su madre, no Será motivo para vender mi Play 4, ¿no? Por eBay con PT, men Será motivo, papá Bueno, gente, yo me despido Fui Duxa Like, favorito, comenta Y obviamente ustedes y yo Nos veremos hasta la próxima Saludos Bye